Bien. Listo, chicos. Vamos a recordar rápidamente los rasgos de la comunidad terapéutica. A ver, un momento. Esto ustedes ya lo han estudiado conmigo, ya el rasgo de la comunidad terapéutica según Navarro. Navarro, ustedes saben, es un gran especialista peruano, fundador de la comunidad terapéutica más antigua, ¿verdad? La comunidad terapéutica del estado peruano, ya que es la comunidad terapéutica o centro de rehabilitación de Ñaña, del hospital El Hermilio Baltizán. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice Navarro? Navarro nos dice de que la comunidad terapéutica no existe manera de que el paciente se encapsule. Eso lo hemos aprendido. No se aprende a vivir con el entorno, el día a día. Se aprende a enfrentarse consigo mismo. Gracias a la comunidad terapéutica, el paciente maneja sus emociones. Aprende a lidiar, a tener una comunicación asertiva con los demás. Considera también Navarro que uno de los rasgos de la comunidad terapéutica es de que el grupo es el espíritu. Es el espíritu de la comunidad terapéutica porque es un colchón afectivo, efectivo. O sea, cuando el paciente está atravesando momentos difíciles, el grupo es un gran soporte para el paciente. Se aprende a confrontar, o mejor dicho, la comunidad terapéutica tiene esta característica o este rasgo de que el paciente aprende a decir no mediante los confrontes, mediante los grupos de confronto también. Entonces, nos dice también de que un rasgo muy conocido es la dinámica del espejo de los compañeros. El paciente se ve, se ve o ve sus conductas mediante sus propios compañeros. Se aprende amor exigente y responsable. Se aprende a manejar los principios espirituales. Todo eso dice Navarro en una conferencia que él da en el año 1997. ¿Verdad? Y termina Navarro diciendo de que la característica máxima de la comunidad terapéutica es que es un centro residencial, que su meta es lograr el desarrollo personal en convivencia, ¿no? Y fortalecer el carácter mediante la presión del grupo social, aceptación, convivencia y carácter. Mientras tanto, una de las psiquiatras más conocidas en Sudamérica, especialista en adicciones, la doctora Alicia Victoria Chu Esquerre, directora general del Centro de Rehabilitación Comunidad Terapéutica Pabellón 18 y los del Hospital Víctor Larco Herrera. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice ella? Nos dice de que los rasgos esenciales de la comunidad terapéutica es que el residente convive con miembros del equipo técnico. Eso ya lo hemos aprendido, ya lo hemos explicado. Que la comunidad terapéutica es un puente, es un puente para la reinserción social. También ya lo han aprendido y lo hemos hablado. Diversas actividades en el tratamiento para ponerlas en manifiesto en la reinserción social. Eso quiere decir de que toda comunidad terapéutica tiene que tener un sinnúmero de talleres para que el paciente pueda poner en manifiesto dichos talleres en la reinserción social. Importante. Ese es otro rasgo que asume CHU. Mientras tanto, cada residente tendrá diferentes objetivos terapéuticos según su diagnóstico y situaciones. Eso ya lo han aprendido y yo ya les he hablado sobre ese cuarto punto o rasgo de CHU. Otro rasgo es que la comunidad terapéutica fija un perfil concreto del paciente bajo criterios psicoterapéuticos. La idea es homogenizar. El tratamiento es un tipo de vida real. Es una micro sociedad, como lo dice Teres Gorsky. Teres Gorsky, en uno de sus libros de prevención de recaída, dice que la comunidad terapéutica es una micro sociedad. CHU nos dice de que el número de residentes debe ser entre cuarenta y cinco y cincuenta. Es otro rasgo. Cuarenta y cinco y cincuenta personas. ¿Ya? Cincuenta personas aproximadamente deben haber en una comunidad terapéutica. Y lo mismo dice George de León. Lo mismo dice Maxwell Jones. Lo mismo dice Gorsky. Otro rasgo es que los residentes mueven la comunidad terapéutica. ¿Quiénes mueven la comunidad terapéutica? Los operadores. Los chicos que están en la fase de operadores. Ustedes ya saben, ya lo aprendieron también conmigo. ¿Cuáles son las fases? Las fases es la fase de acogida, la fase de comunidad, la fase de operadores, la fase pre-reinserción social y esa es la última fase, ¿verdad? Entonces, quienes mueven toda la comunidad terapéutica son los que están en la fase operadores. ¿Ya? El ingreso es voluntario, totalmente voluntario. El equipo terapéutico, el equipo staff de residente consta, tienen que tener un constante cruce de información. Por eso que es importante las reuniones chicas y las reuniones técnicas del equipo terapéutico. Terence Gorsky, ya lo saben, también lo han aprendido ustedes conmigo. Terence Gorsky dice de que para él, para Terence Gorsky, tiene otros rasgos la comunidad terapéutica, ¿no? Un rasgo es de que diluye el comportamiento, la conducta adictiva. Gracias a la comunidad terapéutica, la conducta adictiva, el comportamiento adictivo se diluye, ¿verdad? Se vuelve en cero, mejora el comportamiento para con el tiempo libre. Hay un mejor comportamiento para con el trabajo, mejora el comportamiento para con las amistades, es decir, en el área social, mejora la organización. ¿Y por qué se dice de que mejora la organización? Porque durante un año o 18 meses que se está en este tratamiento de la modalidad comunidad terapéutica, se toma lista en todas las actividades grupales, ¿verdad? Hasta para tomar desayuno, almorzar y cenar dentro de la comunidad terapéutica, hay que tomar lista. Es importante para mejorar la organización. Por eso de que Teres Gorsky dice de que la organización es otro rasgo de la comunidad terapéutica, ¿no? Mejora la toma de decisiones y solución de problemas, autoeficacia, ¿no? Mejora los pensamientos irracionales, adictivos y mejora el contacto con la familia, ¿verdad? También nos dice Teres Gorsky. Bien, ya hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido cuáles son los rasgos que dice el NIDA. Y ustedes ya saben qué es el NIDA, ¿verdad? El NIDA, ¿verdad? Es la institución, ya es la institución de investigación sobre las adicciones de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? El Instituto Nacional de Abuso de Sustancias Psicoactivas, ¿bien? ¿Cuáles son los rasgos, verdad? El primer rasgo, ¿no? Una comunidad terapéutica es un centro residencial importante. El otro rasgo es que la permanencia en el centro tiene una duración determinada. No, no, ya hemos aprendido. No engañemos al paciente, no la engañemos a la paciente, digámosle, ¿verdad? Digámosle después de los 30 días, ¿verdad? De los 30 primeros días hay que decirle el tiempo que se va a quedar dentro de la comunidad terapéutica, según las evaluaciones psicológicas, las evaluaciones psiquiátricas, ¿verdad? Según la evaluación y el análisis de servicio social, ¿verdad? Ya se hace, ¿verdad? Se hace un diagnóstico y en base a ese diagnóstico hay que comunicar a la familia y hay que comunicar al paciente el tiempo que se va a quedar dentro de la comunidad terapéutica. Ustedes ya saben, los pacientes con comorbilidad o patología dual van a tener más tiempo dentro de la comunidad terapéutica. Otros rasgos de la comunidad terapéutica, según el MIDA, es que cada comunidad terapéutica se orienta hacia un colectivo social con un perfil concreto y preestablecido. Esto ya lo hemos hablado, lo hemos trabajado anteriormente, ¿verdad? Ya se los expliqué detalladamente. El ingreso es totalmente voluntario, ¿no? Una comunidad terapéutica exige la presencia y la intervención de un equipo técnico multidisciplinario, ¿verdad? Aquí está el equipo, acá están mis, mi equipo terapéutico de la Casa de Mujeres, ¿no? Mientras que hay otro rasgo que dice el MIDA, ¿verdad? Que la vida en la comunidad terapéutica es un intento de reproducir una vida cotidiana real. ¿Qué quiere decir? Como lo dijeron los anteriores autores e inclusive Alicia Chu Esquerra, nos dice de que dentro de la comunidad terapéutica tiene que haber un sinnúmero de talleres. La vida cotidiana real en la comunidad es la fuente de un aprendizaje social. Mientras que el equipo técnico debe desarrollar una serie de procedimientos que facilitan el intercambio de información y la toma de decisiones terapéuticas sobre los residentes para que toda esta complejidad no le desborde o convierta a la comunidad en un espacio caótico, anártico, ¿no? Y poco terapeuta. Por otro lado, ya sabemos que para ello el equipo terapéutico no va a tener su reunión chica o su reunión multidisciplinaria. Estos formatos se los voy a entregar más adelante, pero ya le expliqué en qué consiste la reunión chica y ya les expliqué también a ustedes en la sesión anterior en qué consiste la reunión multidisciplinaria. Por otro lado, Nida dice que el rasgo nueve de la comunidad terapéutica es que la comunidad terapéutica se ofrece a personas con diferentes tipos de problemas para diversos perfiles, ¿verdad? Muy bien. El rasgo número diez, según Nida, acerca de la comunidad terapéutica, en una comunidad terapéutica los residentes no son sujetos pasivos que reciben una ayuda profesional, sino que adoptan progresivas y crecientes responsabilidades, como los operadores, ¿verdad? Una comunidad terapéutica es un centro residencial que aporta las ventajas aludidas en los puntos anteriores y el último rasgo, según el Nida, es que la metodología de la comunidad terapéutica exige la práctica de la evaluación continua. Hay que estar evaluando constantemente mediante reunión chica, mediante reunión multidisciplinaria. Muy bien. Excelente. Ahora, el modelo transteórico, ya les expliqué un poco en sesiones anteriores, es una conferencia donde se habló mucho, se habló mucho sobre el modelo transteórico, hablamos bastante en el año dos mil diez puesto, creo, dos mil once, perdón, en Medellín, tuve la oportunidad también de ser ponente, a mí me tocó hablar todo lo que eran los grupos terapéuticos dentro de la modalidad comunidad terapéutica, mientras que el doctor George de León habló todo lo referente a este tema, el modelo transteórico. Muy bien. Ahora, ¿por qué en adicciones, ya por qué en adicciones, trabajamos más o nos fijamos más en la motivación? Nos fijamos más en la motivación porque la región del cerebro que es más deteriorada en adicciones es la corteza prefrontal. Por haber más deterioro en la corteza prefrontal del cerebro, es que el adicto, es que el dependiente, sus niveles de motivación van a ser nulas. Hay deterioro en corteza prefrontal y, por lo tanto, su motivación va a ser nula. Ejemplo, ejemplo. Los chicos, las chicas que consumen marihuana, dejan de consumir marihuana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que empiezan a tener? Empiezan a tener una dolencia o empiezan a tener una característica bien acentuada en estos tipos de consumidores. Y esa característica se llama el síndrome amotivacional. El síndrome amotivacional, ¿qué es? Es cuando la persona, es cuando el usuario, no tiene motivación de nada. Duerme todo el día, come todo el día, duerme y está desmotivado. Está cerca a una depresión. Entonces, por eso que Prochazca y Viclemente, en el año 1984, ¿qué es lo que dice? Dicen, vamos a poner en manifiesto niveles de motivación, como el nivel de motivación pre-contemplativa, contemplativa, preparación, acción y mantenimiento. Muy bien, ahí está. Ustedes ya lo saben, ya se los expliqué, ¿qué es la pre-contemplación? La pre-contemplación es la fase en la cual las personas no están interesadas en cambiar o tomar acciones en el futuro cercano. Generalmente, no tienen ganas de cambiar. Las personas pueden estar en esta fase porque no están informados también, o están mal informados acerca de las consecuencias de su comportamiento. Acá en la pre-contemplación hay mucha negación. Y por lo tanto, ya hemos aprendido el día de hoy que si hay negación, los mecanismos de defensa están activados y los defectos de carácter se ponen en manifiesto. Por otro lado, la contemplación, ¿verdad? Es la fase en la cual las personas intentan cambiar. No quieren cambiar, pero tienen dudas en cambiar. Aunque están muy conscientes de los pro del cambio, también están muy conscientes de los contra. Cuando las personas comienzan a contemplar, actuar seriamente, su conciencia de los costos del cambio pueden aumentar, ¿no? No existe un cambio gratis. Acá saben ustedes ya de que hay bastante ambivalencia. Hoy quiero cambiar, hoy quiero continuar el programa, hoy quiero continuar en el internamiento, y mañana quiero irme. Quiero seguir consumiendo, ¿verdad? Es la contemplación. En la pre-contemplación la persona está ciega totalmente. En la contemplación ya no está ciega. En la contemplación está, ¿verdad? En la pre-contemplación la persona está tuerta, ¿verdad? Está con un ojo abierto y con el otro ojo cerrado. La preparación. ¿Qué es la preparación? En esta fase las personas intentan tomar acciones. En el futuro inmediato, usualmente medido en términos del mes siguiente, ¿no? En forma típica han tomado alguna acción significativa, ¿verdad? Acá se puede observar en la preparación de que hay mejoría en el juicio, ¿no? Hay mejora en el juicio, en las tomas de decisiones. Ya acá la persona ha determinado cambiar, ¿no? Ha dado el primer paso, ya detecta, admite su problemática, admite sus errores y los corrige, ¿no? Los corrige, ¿no? Es la preparación. Mientras que la acción, ustedes ya lo saben, es cuando en esta fase en las cuales las personas han hecho modificaciones observables en su estilo de vida, ¿no? Debido a que la acción es muy observable, se observa. A menudo los cambios conductuales han sido igualados con la fase de acción, ¿no? Sin embargo, en el modelo transteórico, ¿no? La acción es solamente una de las seis fases, ¿ya? Importante, hay que tomar en cuenta eso. Apaguen sus micrófonos, por favor. Por otro lado, este punto de la acción o este estadio motivacional o este tipo de motivación de acción es cuando ya la persona tiene un nuevo estilo de vida, centrado en un programa, centrado en un tratamiento. Mientras que el mantenimiento, que es acá el quinto, presta atención, mira acá la pantalla, acá en el mantenimiento, en el mantenimiento hablamos, según la OMS y según los trabajos de estos autores, Prochazca y Di Clemente, nos dice de que el mantenimiento es cuando la persona llega al quinto año, llega al quinto año de limpieza, pero practicando el programa, pero asistiendo a sus grupos, pero asistiendo, visitando su comunidad terapéutica, pero asistiendo quizás a su iglesia, pero asistiendo a psicología, asistiendo a psiquiatría, sigue el tratamiento, ¿ya? Importante. Esto hay que tener mucho cuidado, no hay que trabajarlo, ¿verdad?, con nuestros pacientes, la recaída. No les hagan creer a los chicos y a las chicas de que la recaída es parte del proceso. No, no, ¿ya? La única recaída que es parte del proceso, ¿verdad?, desde el año 2000, es la recaída conductual, es parte del proceso, porque ¿quién no recae conductualmente? Solamente no va a recaer conductualmente una persona perfecta. Y el adicto no es perfecto. Va a tener sus recaídas conductuales. Va a tener, por ahí, sus recaídas emocionales. ¿Ya? Pero recaída activa, no. No. ¿Ya? Entonces, no le hagan creer a los chicos de que la recaída activa, la recaída activa, es parte del proceso. En los años 80, se decía de que el paciente tenía que tener cuatro recaídas, o sea, cuatro vueltas, ya cuatro vueltas, para que pueda mantenerse ya, por fin, sin consumir drogas y alcohol. Muy bien. Ahora, los procesos. ¿Qué son los procesos? Así de simple. Los procesos son las herramientas que vamos a utilizar para, herramientas que vamos a utilizar para hacer de que el paciente pase de pre-contemplación a contemplación, o de contemplación pase a lo que es la preparación, ¿no? O de la preparación pase a la acción, o se mantenga. Ya son herramientas, ¿ya? Ya, pero estos autores, ya Prochazca y Di Clemente le ponen procesos. ¿Ok? Los procesos de cambio tienen sus principios. Ya, el principio uno, ya, el principio uno, los pro del cambio deben aumentarse. ¿Ya? Presta muy bien atención. Ya, porque acá, los pro del cambio tienen que aumentarse para que las personas progresen desde la fase de pre-contemplación, ¿no? Hemos encontrado que en doce, de doce estudios, los pro fueron más altos en la fase de contemplación, ¿no? Que en la, de la pre-contemplación. ya esta pauta se mantiene en doce comportamientos, ¿no? Los que están ahí en la pantalla. Abandonar la cocaína, el tabaquismo, la delincuencia, el uso consciente del condón, preservativo, sexo seguro, estilos de vida sedentario, dietas elevadas en calorías, etcétera, etcétera. Mientras que hay un principio dos, ¿verdad? El principio dos, los contra del cambio deben disminuir para que las personas progresen de la contemplación a la acción, ¿no? En, en doce, de doce estudios, ¿no? Se encontró que los contra del cambio fueron menores en la fase de acción que en la contemplación, ¿ya? Pilas con eso. Mientras que, mientras que el principio tres, presta atención, el principio tres, los pro y los contra deben entrecruzarse, ¿ya? Para que las personas estén preparadas para actuar, ¿ya? En doce, de doce estudios, los contra del cambio fueron más altos que los pro en la fase de pre-contemplación. Importante, ¿ya? Este, este punto del principio tres. Ya, yo les voy a pasar una literatura sobre estos principios hoy día mismo en PDF, ya son, es una literatura muy, muy bonita que les va, les va a ayudar bastante. El principio cuatro, ¿qué es el principio cuatro? El principio más conocido como el principio vigoroso, ¿no? Del progreso, sostiene que en el progreso desde la fase de pre-contemplación a la fase de la acción efectiva, ya los pro del cambio deben aumentar, ¿no? En una desviación estándar, ¿no? Según Prochaska, esto lo dijo, creo, en mil novecientos noventa y cinco, mil novecientos noventa y cuatro, aproximadamente. El principio cinco, ¿no? Es el principio más débil del progreso, sostiene que para progresar desde la fase de contemplación, ¿no? A la fase de la acción efectiva, los contra del cambio deben disminuir en una desviación estándar y media, ¿ya? Muy bien, acá está, ahí está. Acá están los procesos que tanto hablamos nosotros los clínicos, ¿verdad? Los neuropsicólogos, los psicólogos, especialistas en adicciones, mucho hablamos sobre estos procesos que yo personalmente les llamo, les llamo herramientas, una herramienta técnica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos procesos? O herramientas, es el aumento de la conciencia, con concienciación, o mejor dicho, el aumento de la conciencia, la autorreevaluación, la reevaluación ambiental, el alivio dramático, la liberación social. Todos estos procesos o técnicas vienen a ser procesos o técnicas cognitivas, ¿ya? Por otro lado, las técnicas conductuales, ¿ya? O procesos conductuales, ya que vamos a trabajar también, y eso más adelante ustedes se van a dar cuenta mediante los grupos, ¿ya? Por decir, un grupo feedback motivacional, ahí en ese, allí, en ese grupo feedback motivacional, se trabaja algunos de estos procesos o herramientas, ¿ya? Entonces, cuando yo ya te enseñe cuáles son los grupos dentro de la modalidad comunidad terapéutica, que son veintiún grupos, todos esos veintiún grupos, ¿verdad? Que se tienen que abordar en casa de mujeres, en casa de varones, ¿no? O en casa NAR de niños y adolescentes de alto riesgo, esos grupos tienen, ¿verdad? Tienen que tener procesos de cambio, o mejor dicho, se tiene que trabajar algunas de estas herramientas, ¿ya? Entonces, ustedes no piensen de que los grupos se hacen por hacer, ¿no? Ya vamos a hacer un grupo de confronto, vamos a confrontar al, vamos a confrontar al paciente Carlos Calle, por esto y esto, no, o sea, hay que confrontarlo, pero utilizando herramientas o procesos de cambio, perdón. El proceso de cambio, el proceso de cambio, o mejor dicho, o mejor dicho, herramientas conductuales es la autoliberación, el manejo de contingencia, las relaciones de ayuda, ¿ya? La contra, el contra condicionamiento y el control de los impulsos. Muy bien, ahí está, vea usted. Entonces, la, en la pre-contemplación y en la contemplación tu paciente, escucha, tu paciente que esté en pre-contemplación o esté en contemplación para que lo muevas a preparación, tienes que trabajar el aumento de la conciencia, relieve dramático, revaluación ambiental. El aumento de la conciencia es que implica aumentar el darse cuenta respecto a las causas, consecuencias y curas para un problema particular. Las intervenciones que pueden aumentar, ¿no? El darse cuenta incluye la observación, la confrontación, la interpretación o las interpretaciones, la retroalimentación, la educación, así como también la biblioterapia. Algunas técnicas como la confrontación son de elevado riesgo, ya son de elevado riesgo para la retención del paciente y no son recomendadas tanto como los métodos de estimulación como la retroalimentación personal acerca de las consecuencias actuales y a largo plazo, ¿no? de continuar la pauta crónica, ¿no? Y el aumento de los contras del no cambio es el colorido del aumento de los pro del cambio. Por lo tanto, por lo tanto, queda claro que el propósito es aplicar una mayor conciencia al aumento de los pro del cambio. Ya, importante. Este aumento de la conciencia, ya, lo vamos a trabajar en algunos grupos. Hay grupos ya que se trabaja mucho, se va a trabajar mucho el aumento de la conciencia. Ya, las charlas informativas, por decir, aumenta, ¿no? Aumenta la conciencia, ya, nos ayuda. Por eso que es importante en la pre-contemplación, en la contemplación, o mejor dicho, cuando están en la fase de acogida y comunidad, mucha charla informativa, mucha información al paciente. También, en la pre-contemplación y contemplación, hay que trabajar lo que es el auxilio dramático, ¿no? Lo que en la actualidad ya no le llamamos auxilio dramático, le llamamos relieve dramático, ¿no? Que implica la activación emocional del comportamiento actual, ¿no? Y el alivio que puede venir el cambio, ¿no? Algunas de las emociones que pueden movilizar a las personas a contemplar el cambio son el miedo, la culpa y la esperanza, ¿no? El psicodrama, el rol plaguing, ¿no? Y los testimonios personales son ejemplos de técnicas que pueden mover emocionalmente a las personas. ¿Ya? Importante ese punto. Ya saben más o menos qué técnicas se puede utilizar para trabajar relieve dramático. Entonces, en pre-contemplación y en contemplación hay que trabajar mucho aumento de la conciencia y el relieve dramático y hay que trabajar también lo que es la re-evaluación ambiental, ¿no? Que combina la evaluación cognitiva y emocional de cómo los comportamientos de uno afectan al ambiente social, ¿no? Y cómo el cambio afectaría ese ambiente para bien o de manera positiva, ¿no? Increíble, ¿no? Pueden facilitarse esa re-evaluación a través del entrenamiento de la empatía, ¿no? Clasificación de los valores, intervenciones familiares o intervenciones en redes, ¿no? Importantísimo. Ya una breve intervención publicitaria para los fumadores en pre-contemplación es la siguiente, ¿no? Un hombre apenado dice siempre temí que mi tabaquismo me llevara a una muerte, temprana, siempre me preocupé que mi tabaquismo me causara cáncer al pulmón, pero nunca imaginé que esto le sucediera a mi esposa, ¿no? Entonces, importante, ¿ya? Ahora, estos tres, escúchame, estos, estas tres herramientas o tres procesos lo vamos a trabajar con diferentes técnicas. Hay técnicas, ¿ya? grupales, hay técnicas grupales, no se preocupen, esas técnicas grupales yo se las voy a dar y ustedes se van a dar cuenta de que en muchas técnicas grupales se va a trabajar aumento de la conciencia, relieve dramático, revaluación ambiental. Ya, gracias a estas tres, estos tres procesos o herramientas vamos a hacer de que los chicos, las chicas pasen de pre-contemplación a contemplación y de contemplación a preparación. Ya, ahora, ¿qué se trabaja ya también en contemplación? La auto-revaluación, ya, más conocida como la revaluación de sí mismo. Ya, combinan evaluaciones cognitivas y afectivas de la imagen de uno mismo sin el problema particular. Las técnicas que pueden movilizar a las personas son la imaginación, los modelos del rol saludable, la clasificación de valores clínicamente. Primero, encontramos a las personas mirando hacia atrás y revaluando cómo lo han hecho como individuos con problemas. A medida que progresan, ¿no? En la preparación comienzan a desarrollar más el foco futuro a medida que van imaginando más cómo será su vida sin el problema de consumo de sustancias. ¿Ya? Importante. Muy bien. En la preparación, ¿qué se va a trabajar en la preparación? En la preparación vamos a trabajar la autoliberación. ¿Qué es la autoliberación? ¿No? Que incluye la creencia que uno puede cambiar y el compromiso y los nuevos compromisos de actuar en base a creencia, ¿no? Las técnicas que pueden aumentar la fuerza motivacional también sugiere que si las personas tienen solamente una opción no estarán tan motivadas como cuando tienen dos, tres, cuatro, cinco opciones. Tres opciones es aún mejor pero cuatro no parecen aumentar muchas veces la motivación. ¿Ya? Entonces esta autoliberación hay hay herramientas para trabajar la autoliberación. Hay grupos ¿Ya? Como los grupos de sentimiento ¿Ya? Hay grupos también ¿No? El grupo de el grupo de quema del cuarto paso también se trabaja mucho lo que es autoliberación ¿Ya? Muy bien. Bien chicos voy a pasarles el último enlace último enlace para explicarle rápidamente explicarles el manejo de contingencia las relaciones de ayuda la contra el contra condicionamiento y el control de estímulos ¿No? Que trabajamos en la acción en la acción vamos a trabajar estas herramientas o procesos para luego darles los cuestionarios acá están los cuestionarios que ustedes tienen que trabajar con sus pacientes gracias a estos cuestionarios ¿Ya? Gracias a estos cuestionarios ustedes van a poder acentuar a sus pacientes en precontemplación o en contemplación o en acción o en mantenimiento ¿Ya? Y van a también a tabular o a darse cuenta cómo está con sus pros y sus contras tu paciente ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en este cuarto y último enlace ¿Ok? Vamos cuarto y último enlace por favor y último